Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me dieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Que si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecios Merezca yo de ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Trabaja Merezca yo de ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Trabaja yo de ti